Que rarita que es España, querida juventud, que tiene el nivel de idioma más de carrera y gran actitud. Que rarita que es España, querida juventud, que era un pedazo monstruo y el miedo lo tiene tú. Que era un pedazo monstruo y el miedo lo tiene tú. Que era un pedazo monstruo y el miedo lo tiene tú.